Así que, ¿quién hizo esto? Alguien más listo que tú. Yo lo dudo, ¿sabes? Allen, para que tu plan funcione, deberás tener su daga en tu posesión. Ya lo tenemos cubierto. ¿Lo tienen cubierto? ¿Cómo es eso? Con esto. Es... Esa es... Una pieza del traje de Sabitar, ¿sí? ¿Sabes lo curioso de tu padre, Nora? Él me odia. Me odia con pasión. Y aún así, una versión de él es Sabitar. Un idiota más grande de lo que yo fui jamás. ¿Viste su rostro? ¿Viste la... la cara de pizza? ¿Puedes darte prisa? Sí, claro. Debo decirte, Allen, usar el traje de Sabitar es... Es una gran idea. Fue de ella. Chica lista. Ups. Debo irme. Espero con ansia ver cómo resulta esto. ¿Nora? Oye, papá. Regresaremos a la noche donde comenzó todo. Vamos. Vamos. Oye, papá. Vamos. No. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.